Te invito a conocer a la familia Madrigal Carrillo, que día a día demuestra que el amor es más fuerte que cualquier adversidad, pues juntos motivan a Rubén, un pequeño con retraso en el desarrollo. Bueno, nosotros deseaban mucho ser papás, entonces nos costó un poco de trabajo que llegaran, entonces cuando llegó Rubén nos pusimos muy contentos, después llegó Fernanda y pues más doblemente. Bueno, Rubén fue prematuro y pues tiene problema de lenguaje, bueno, retraso en el desarrollo. Entonces bueno, con terapias nos han dicho que cuando llegue ya a la pubertad, el niño pues ya puede llegar a superar todo este problema. Así como él iba a terapia, nosotros como papás también tuvimos que tomar terapia de pareja para saber pues cómo ayudarle, porque pues llegó un momento en que nosotros también nos desesperábamos, inclusive luego hasta nos enojábamos entre nosotros, pero pues era porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo ayudar a Rubén, no sabíamos si lo que estábamos haciendo era lo adecuado o no. El retraso en el desarrollo de Rubén se percibe principalmente. en su lenguaje y en su motricidad, sin embargo, con ayuda de las terapias, la Escuela Patricia Sanz y de su familia ha podido avanzar y desarrollarse. Al principio sí era un poco serio y al mismo tiempo eran sus trabajos así como, ahí se va, ¿no? Y era apoyarlo y estar en apoyo constante. Él decía, no, no quiero, hoy no quiero, o sea, él me ponía las barreras o límites para trabajar y yo, no, pues vamos a hacerlo, yo trataba de motivarlo mucho. Pero conforme fue pasando el tiempo, él se fue como soltando al mismo tiempo con él, les comento a mis compañeras, su vocabulario cambió, ya es más fluido, tú le preguntas algo y te lo contesta. La verdad, es un niño especial, pero muy amado, muy querido por su salón, por su mis y por la escuela misma, la verdad, él te enseña muchas cosas, que sí se pueden hacer los cambios y que puedes incluirte, ¿no? No importa la barrera o el problema que tengas, siempre la disposición de ir avanzando con él fue muy buena, la verdad. En la escuela nos dan un gran apoyo, nos dejan sacarlo más temprano. Ese día la directora me hace favor de que coma a la una y media, ¿no? Y también la hermana y a las dos voy por ello. Pero hemos recibido mucho apoyo por parte de la directora, la maestra Marta Pabón y pues en general de todas las maestras. Ellas saben que Rubén tiene pues esa condición de retraso en el lenguaje. Su terapeuta también ha estado en contacto con las autoridades de la escuela para que ella les explique esta condición que tiene Rubén y pedirle que le hagan un ajuste curricular, puesto que Rubén no puede ir al mismo ritmo que sus demás compañeros. Miriam y Efraín aseguran que la escuela Patricio Sanz ha sido una gran bendición, pues con el apoyo económico que le brindan a Rubén, es posible que la familia pueda pagar las consultas con terapeuta, alergólogos y neurólogos que el pequeño necesita semanalmente. Rubén tiene 8 años y Fernanda 7. Sin embargo, debido a la situación, Fernanda ha demostrado ser la mejor amiga y la inseparable luz de Rubén. Se caracteriza por ser una niña tierna, cariñosa, valiente, responsable y sobre todo, empática con quien lo necesite. Cuando hay el apoyo de la familia atrás, se ve el avance, ¿no? Y cuando está esa presencia de padres y el interés uno como maestro de sacarlos adelante, se ve el éxito, se ve el éxito totalmente. Fer es una niña ejemplo, la verdad, es una niña muy linda, muy linda, la verdad. Entonces es una niña que realmente, pues, es sociable, se lleva con todos los niños y obviamente, pues, también aquí procura al hermano, se preocupa, lo cuida. Eso a ella también le asombra que su hermano está teniendo un avance, tanto académicamente y que se está desarrollando más socialmente, ¿no? La relación que existe entre Miriam y Efraín con sus hijos es incomparable y digna de admiración, pues viven para apoyar a sus hijos y hacerlos unos niños buenos y felices. Para esta familia, los fines de semana son la mejor oportunidad para aprender algo nuevo, como las clases de patinaje a las que ambos pequeños asisten, mismas, que ayudan a que Rubén mejore su motricidad. Tanto en lo emocional, como en lo educativo, en lo sentimental, en lo familiar, queremos que sean niños de bien, niños productivos, pero sobre todo también niños felices. Sin duda, el tener hijos es una gran tarea que implica esfuerzo y responsabilidad, pero para la familia Madrigal no hay imposibles y lo demuestran día a día con el ejemplo de amor y dedicación que transmiten para sacar adelante a Rubén y Fernanda. ¡Para ello influyó a la familia Madrigal! ¡Adiós! Para ello influyó Carla Martelli.